Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto EPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Jamian Mili Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 22 del paper Introducción al cine español. Este módulo lleva por título Destacados profesionales del cine español. Este módulo pretende ser una introducción a algunos de los nombres más destacados del cine español en campos fuera de la dirección cinematográfica. Por supuesto, cualquier selección que hagamos de los mismos será siempre discutible e incompleta. Valga este módulo como un conjunto de sugerencias que permitan al lector adentrarse después por su cuenta en el fascinante mundo de los diferentes profesionales que forman parte de la producción cinematográfica. Comenzamos con Elías Querejeta, uno de los productores más relevantes del cine europeo que además hizo posible muchas de las grandes películas del cine español. Continuamos con Alfredo Landa, uno de los intérpretes con más talento que ha dado el panorama cinematográfico español. Destacamos en el ámbito de los efectos especiales, el talento autodidacta de Reyes Sabates. Rafael Azcona es el autor del guión de muchos de los grandes filmes del cine patrio, como El verdugo. En la dirección de fotografía destacamos el talento de José Luis Alcaime. La música de Alberto Iglesias ha acompañado a muchas de las películas de directores tan importantes como Pedro Almodóvar o Julio Meden. Y para terminar, admiramos el talento y saber hacer del decorador Francisco Canet, responsable, entre otros, de los decorados de Bienvenido Mr. Marshall o Viridiana. Comenzamos con Elías Querejeta. Elías Querejeta nació en 1934 y murió en 2013. Fue un productor que apoyó el trabajo de muchos de los grandes cineastas españoles. Sin duda, uno de los grandes productores europeos, Querejeta contribuyó enormemente al desarrollo de la carrera de directores como Carlos Saura, Jaime Chávarri, Emilio Martínez Lázaro, Fernando León, Ricardo Franco, Manuel Gutiérrez Aragón y muchos otros. Querejeta Querejeta nació en Guipúzcoa y estudió química y derecho y fue jugador de fútbol en la Real Sociedad de San Sebastián y asistió continuamente a diferentes cineclubes de la ciudad. Su primera empresa, Laponia Films, fue fundada en 1961. Tres años después, fundó Elías Querejeta, PC, con la que produciría películas en cuyo guión también intervendría en ocasiones. Como productor, seguiría la película hasta la sala de montaje. Su colaboración con Carlos Saura se establecería con La Caza, del 65, y continuaría con Pipermin Frappé, del 67, premiada con El Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín. También colaboraron en El Jardín de las Delicias, del año 70, La Prima Angélica, del 74, y Cría Cuervos, del 76, ambas galardonadas con el premio del jurado en el Festival de Canes. Produciría también El Espíritu de la Colmena, en el 73, y El Sur, en el 83, de Víctor Erice, consideradas las dos obras maestras de la cinematografía española. En la última, sin embargo, tuvo que enfrentarse a un presupuesto limitado y a las exigencias del director que deseaba seguir rodando. Querejeta consideró que ya existía material suficiente para montar la película y no continuó la producción. El Sur, aun siendo una de las mejores películas españolas, es considerada por su director un proyecto inacabado. Pascual Duarte, de 1976, de Ricardo Franco, es otra de sus grandes producciones. El filme entró en competición en el Festival Internacional de Cine de Canes, en el que José Luis Gómez, protagonista, ganó el galardón al mejor actor. Del mismo año es el desencanto de Jaime Chávarri sobre la familia Panero. Las películas de Moncho Armendariz, Tasio del 84, las cartas de Alou del 90 o historias del Cronel del 95, también vieron la luz por su apasionada dedicación. Elías Querejeta recibió en 1998 la Medalla de Oro de la Academia de Cine y de las Artes Cinematográficas de España por su invaluable contribución al cine español y en 2001 recibió la Medalla de Oro de Bellas Artes. El documental 24 horas en la vida de Querejeta, dirigido por Alberto Bermejo, Raúl Hernández Garrido y Javier Pérez Jaime, cuenta con declaraciones de muchos realizadores que trabajaron con él, como Carlos Aura, Víctor Erice, Manuel Gutiérrez Aragón, etc. Vamos a hablar ahora sobre el actor Alfredo Landa, que nació en 1933 y murió en 2013. Uno de los actores más populares y prestigiosos del cine español, Alfredo Landa nació en Pamplona, Navarra. Hijo de un guardia civil, se trasladó a San Sebastián y comenzó la carrera de derecho que nunca terminó. Debutó en el cine a finales de los 50, en el Puente de la Paz del 58, una comedia de Rafael Salvia, junto con los protagonistas Manolo Morán y José Luis Ozores. Después participó como secundario en el reparto de películas tan importantes como Atraco a las 3, del 62, de José María Forqué, El verdugo, del 63, de Luis García Berlanga y La verbena de la paloma, del 63, de Sáenz de Heredia. La relativa relajación de la censura en los años 60 permitió la producción de un tipo de películas que se agruparían más tarde en lo que se ha denominado el landismo. Se trataba de comedias con un importante componente erótico que explotaba los anhelos sexuales del español medio en un momento en el que el país se abría al turismo extranjero. Dentro de este ciclo se enmarcan películas como No somos de piedra, de Manolo Summers, de 1968, No desearás al vecino del quinto, de Ramón Fernández, de 1970, Aunque la hormona se vista de seda, de Vicente Escrivá, del 71, etc. En 1976 protagoniza El puente, la primera película que el gran director Juan Antonio Bardem dirige durante la democracia. El filme comienza en el mismo tono que esas comedias fáciles de enredo con elementos de erotismo que acabamos de mencionar, Pero pronto la estructura de road movie de la historia la acerca a un viaje iniciático, en el que el personaje principal deja poco a poco atrás su frivolidad inicial y comienza a tomar conciencia de la realidad económica y política del país. Este filme se ha considerado una deconstrucción del fenómeno del landismo al introducir elementos de crítica sociopolítica directa en la trama. Llega en los 80 y con ellos el prestigio de Alfredo Landa crece gracias a su participación en películas más serias como Las verdes praderas o El crack de José Luis Garci. Pero sus más reconocidas interpretaciones se encuentran en Los santos inocentes del 84, de Mario Camus, por la que obtuvo junto a Paco Raval el premio a la mejor interpretación masculina en el Festival Internacional de Canes y también La vaquilla de Luis García Berlanga en el 85 y El bosque animado del 87 de José Luis Cuerda, por la que obtuvo el Goya al mejor actor. Consiguió el Goya de nuevo en el 92 por La Marrana y en el 2000 le fue concedido el Goya de Honor por el conjunto de su trayectoria profesional. Alfredo Landa falleció el 9 de mayo del año 2013 a los 80 años. Vamos a hablar ahora sobre el guionista Rafael Atcona que nació en 1926 y murió en 2008. Entre los muchos guionistas del cine español no hay duda de que Rafael Atcona ocupa un lugar privilegiado. Nacido en Logroño, La Rioja, sus guiones destacan por su capacidad de analizar la realidad española del momento con gran habilidad y humor negro. Comenzó su carrera como novelista y desde 1951 colaboró con revistas humorísticas como La Codorní. Sus primeros trabajos en el cine incluyen las películas de Ferrari, El pisito, del 57, El cochecito, del 60, los filmes de Berlanga, Plácido, del 61 y El bardugo, del 63, que denuncian la frágil situación económica, social y moral de la época. La asociación de Rafael Atcona con este último director fue una de las más fecundas de la historia del cine español gracias a la cual, aparte de las obras mencionadas, podemos hoy disfrutar de La escopeta nacional del 78 o La vaquilla, del 85. También colaboró con otros grandes realizadores como Saura en el Jardín de las Delicias, del año 70, La prima Angélica, del 73 y Ay Carmela, del 90. También colaboró con Fernando Trueba en el Año de las Luces, del 86, Belle Epoque, del 92 y La niña de tus ojos, del 98, y José Luis Cuerda en el Bosque Animado, del 87 y La lengua de las mariposas, del 99. Como es de suponer, Rafael Atcona recibió numerosos premios a lo largo de su carrera. En 1981 recibió el Premio Nacional de Cinematografía. Obtuvo seis premios Goya, dos por el guión original en El bosque animado y Belle Epoque y cuatro por el mejor guión adaptado, Ay Carmela, Tirano Banderas, La lengua de las mariposas y Los girasoles ciegos. En 1997 recibió un Goya honorífico por el conjunto de su carrera. Otros premios que el excelente guionista recibió son el Premio Nacional de Cinematografía en el 82, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en el 94 o el Premio Ricardo Franco del IX Festival de Málaga, entre otros. En 2007, el canal de televisión Canal Plus emitió un documental sobre Rafael Atcona dirigido por David Trueba con el título de Oficio de guionista. Rafael Atcona murió el 24 de marzo de 2008 a los 81 años de edad en Madrid. Vamos a hablar ahora sobre el especialista en efectos especiales, Reyes Abades. Reyes Abades es el grande de los efectos especiales en el cine español. Nació en Castiblanco, provincia de Badajoz, en 1949, en el seno de una familia muy humilde. En 1962 emigró con su familia a Madrid y más tarde a Francia y Bélgica. Gran observador y autodidacta comenzó a trabajar en los efectos especiales en 1968 en empresas españolas, italianas, norteamericanas y francesas. Once años más tarde, en el 79, fundaría su propia compañía Reyes Abades Efectos Especiales Sociedad Anónima. Desde entonces ha participado en 350 películas, además de en espectáculos audiovisuales como la inauguración y clausura de la Olimpiada del 92, la cabalgata de la Exposición Universal de Sevilla y el espectáculo del lago en el parque temático Portaventura, así como en publicidad. En televisión puso sus conocimientos al servicio de series como La Huella del Crimen, El Quijote, Curro Jiménez y La Regenta. A lo largo de su carrera ha obtenido nada menos que nueve premios Goya. Hay Carmela, Beltenebros, Días Contados, El Día de la Bestia, Tierra, Puñuel y la Mesa del Rey Salomón, El Lobo, El Laberinto del Fauno y Balada Triste de Trompeta. También estuvo a cargo de los efectos especiales de algunas de las pocas producciones de ciencia ficción española como El Caballero del Dragón de Fernando Colomo de 1985 o Abre los Ojos de Alejandro Amenábar de 1997. En el 2000 le concedieron la medalla de Extremadura y en el 2010 la medalla de Bellas Artes, entre otros muchos galardones. En el 2000 le concedieron la medalla de Extremadura y en el 2010 la medalla de las Bellas Artes, entre otros muchos galardones. En 2012 apareció el libro Reyes Abades rompiendo moldes con la ayuda de la Diputación de Badajoz. Vamos a hablar ahora sobre el director de fotografía José Luis Alcaine. José Luis Alcaine nació en Tánger, en el entonces Protectorado Español de Marruecos, en 1938. Su padre fue uno de los fundadores del Cine Club de Tánger, lo que ayudó al futuro director de fotografía a cultivar su pasión por el cine. En 1962 comenzó sus estudios en la Escuela Oficial de Cinematografía, donde se diplomó en 1966. Realiza sus primeros trabajos para televisión española y debuta en 1967 como director de fotografía con la película de ciencia ficción infantil Javier y los invasores del espacio, de Ciner del 67. Con sus primeras películas en los años 70, va definiendo su estilo, que pretende acompañar a las historias sin sobresalir, pero dotándolas de detalles y de un espacio visual homogéneo. Así, en los 60, rueda Los viajes escolares con Jaime Chávarri, El puente con Juan Antonio Bardem y protagonizada por Alfredo Landa, y la película de terror Quién puede matar a un niño del 76, de Narciso Ibañez Herrador, entre otras. También inicia en esa época su asociación profesional con el director Vicente Aranda, con el que rodaría varias películas como La muchacha de las bragas de oro, del 79, El lute, camina o revienta, del 87, Amantes, del 91, La pasión turca, del 94, y Libertarias, del 96, por citar algunos títulos. En los 80, le llega el reconocimiento profesional especialmente con su extraordinario trabajo en el sur, en el año 83, de Víctor Erize, cuya iluminación nos hace recordar a las películas de Fermé. En los 80, le llega el reconocimiento profesional especialmente con su extraordinario trabajo en el sur, en el año 83, de Víctor Erize, Otras obras de excelente calidad son Tassio, de Moncho Armendariz, del 84, Los paraísos perdidos, de Martín Patino, del 85, Mambrú se fue a la guerra, de Fernando Fernández, del 85, o La mitad del cielo, de Gutiérrez Aragón, del 86. José Luis Alcaine termina la década filmando Mujeres al borde de un ataque de nervios y Atamé, con Pedro Almodóvar, y en 1989 recibe el Premio Nacional de Cinematografía. En los 90, ilumina Hay Carmela y Sebellanas, de Carlos Aura, Belle Epoque, de Fernando Trueba, película que conseguiría el Oscar a la Mejor Película Extranjera, y El pájaro de la felicidad, de Pilar Miró. Trabaja también con Vigas Luna en Jamón Jamón, en el 92, Huevos de Oro, en el 93, y La teta y la luna, en el 94. En el nuevo siglo destaca su trabajo en El caballero Don Quijote, de Gutiérrez Aragón, de 2002, y Las trece rosas de Martínez Lázaro, en el 2007. Con Almodóvar realizó La mala educación, Volver y la piel que habito, por la que obtuvo el Premio Vulcain en el Festival Internacional de Cine de Canes. José Luis Alcaine recibió el Goya a la Mejor Fotografía por el Sueño, del Mono Loco, de 1989, y Belle Epoque, del 92, las dos de Fernando Trueba, El pájaro de la felicidad, del 93, de Pilar Miró, El caballero Don Quijote, de 2002, de Gutiérrez Aragón, y Las trece rosas, en el 2007, de Emilio Martínez Lázaro. Vamos a hablar ahora sobre el músico Alberto Iglesias. Quizá el compositor español vivo más prestigioso, Alberto Iglesias Fernández Perridi nace en San Sebastián en 1955. Estudia música en su ciudad natal y después en Barcelona y París. Ha compuesto música para ballet, como cautiva en el 92, para el coreógrafo español Nacho Duato y la Compañía Nacional de Danza, y piezas musicales como In the Land of the Lemon Trees, en el 2009, obra para soprano, guitarra y orquesta inspirada en tres poemas de John Asbury, René Char y Wallace Stevens. Su música de cine tiene como base los sonidos clásicos, pero su inspiración es bastante multiforme. Ha compuesto las bandas sonoras de películas de Almodóvar, como La flor de mi secreto, Todo sobre mi madre o La mala educación, por mencionar algunos títulos. También ha contribuido con su música a las películas extranjeras, siendo nominado a los Oscars en tres ocasiones, por El jardinero fiel, Cometas en el cielo o El topo. Nominado 12 veces a los premios Goya, ha conseguido 10 estatuillas por su trabajo en las películas de Julio Meden, La ardilla roja, Tierra, Los amantes del círculo polar y Lucía y el sexo, y en las películas de Pedro Almodóvar, Todo sobre mi madre, Hable con ella, Volver, Los abrazos rotos y La piel que habito, además de Che, el argentino, de Sorenberg, y también La lluvia, de Iziar Boyain en el 2010. Vamos a hablar ahora sobre el director artístico o decorador, Francisco Canet, que nació en 1910 y murió en 2005. Francisco Canet nace en Valencia en 1920, donde estudia en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos, especializándose en escultura. También trabaja como ayudante en la construcción de fallas, experiencia que lo ayudará más tarde con la arquitectura de los decorados para cine. Comienza en el cine en el taller de Tadeo Villalba, como ayudante de construcción de decorados para la producción de Juan de Orduña, el huésped del sevillano del 39. Al año siguiente ingresa en Cifesa como ayudante de decorador. En 1942 debuta como decorador lo que hoy se llama director artístico en Los misterios de Tánger, de Carlos Fernández Cuenca, actividad que continúa en Café de París al año siguiente, película de Edgar Neville. Los estudios CEA lo contrataron por nueve años en exclusiva, durante los que aprendió a manejarse por los distintos géneros cinematográficos. Algunos de sus logros más espectaculares fueron la reconstrucción del interior de la Catedral de Notre Dame y el salón del trono imperial de Eugenia de Montijo, de José López Rubio. El Madrid subterráneo y esotérico de la Torre de los Siete Jorobados, de Edgar Neville, en el 44. Una villa del siglo de oro, en Fuente Ovejuna, de Antonio Román, del 47. El ambiente nazarí, en Cuentos de la Alhambra, de Florian Rey, del 50, por mencionar algunos. Francisco Canet fue también el responsable de los decorados de dos obras maestras del cine español, Bienvenido Mr. Marcel, del 53, de Berlanga, y Viridiana, del 61, de Luis Buñuel. Para la película de Berlanga, Canet dio con una localidad a la Sierra Madrileña, donde estudió sus composiciones de mampostería en jalbegadas de blanco y sus tejados a dos y cuatro aguas y sus balcones de madera. Con cartón-piedra construyó la fuente que aparece en el centro de la villa en la película y, sorprendentemente, la austera fachada de la iglesia de estilo románico. Si conocemos un poco el argumento de la película, sabremos que se trata de una historia de un pueblo al que supuestamente va a visitar un comité norteamericano del Plan Marsa. La noche antes de la llegada de tal comité, los habitantes del pueblo sueñan con las imágenes que ellos relacionan con la cultura estadounidense. De este modo, el cura sueña que es capturado, juzgado y sentenciado a muerte en una habitación que recuerda a la arquitectura distorsionada del expresionismo alemán. El hidalgo sueña que es un conquistador que navega a las Américas y es capturado por los nativos. El alcalde sueña que es el sheriff de una población del lejano oeste que se enfrenta en el salón a un peligroso villano. Todos estos espacios, que mucho tienen que ver con la imaginación cinematográfica, fueron construidos con gran verosimilitud por el equipo de Francisco Canet. En este módulo hemos escogido unos pocos profesionales del cine que destacan en su campo. Recuerda que las películas requieren un gran número de profesionales de muy diversa índole y que incluso los campos que hemos elegido no muestran sino un limitado número de los mismos. Sirva este módulo como una introducción al tema. Muchas gracias. Gracias.